Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Detienen a la tía de la expresidenta Janine Añez en Riberalta. La orden de apremio contra Karina Leiva Añez fue emitida por un juez por los supuestos delitos de peculado e incumplimiento de deberes. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo y antemano. Muchas gracias y vamos con toda esta información. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen procedieron a la detención de Karina Fabiola Leiva Añez, tía de la expresidenta Janine Añez, que responda por los supuestos delitos de peculado e incumplimiento de deberes. La detención de Leiva Añez fue ejecutada este viernes por efectivos de la FLCC en Riberalta cuando ella se encontraba en su domicilio. Al existir en su contra un mandamiento de aprehensión emitido por el juez cautelar de instrucción penal, primero Javier River Antelo. El mandamiento es producto de una investigación iniciada en su contra el 13 de agosto pasado por su supuesto peculado e incumplimiento de deberes a denuncia de la empresa boliviana de alimentos y derivados, representada por Héctor Ángel Saunero Celada. Según los informes de la policía, la investigada no puso ninguna resistencia, pero sus familiares expresaron su malestar al haber sido detenida frente a sus hijos y otros parientes para ser llevada ante el juez. Sobre el caso, el comandante departamental de la policía de Beni, Marcelo Baca, informó que la tía de Añez se encuentra en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar programada para este sábado. La mujer fue detenida porque tenía un mandamiento de aprehensión en su contra por el presunto delito de peculado que había cometido cuando trabajaba en la empresa EBA. Ella fue puesta a disposición del Ministerio Público, así fue como agregó. ¿Qué opinan de esa información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y uno gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. ¿Afectación económica? Exacto. Es daño económico al Estado que nosotros hemos, de acuerdo a la auditoría, porque se han hecho auditorías, nos hemos tomado el tiempo porque no había documentación general que tiene que ver con este daño de los equipos, la suspensión forzada de la emisión que tiene que ver con contratos que había, el manejo discrecional del personal, el desmantelamiento que decíamos, desinstalación forzada de los RPOs, la contratación irregular de consultorías, de ítems, de servicios, que sabemos todo funcionario público tiene que cumplir con normas respectivas y toda esa suma, todas estas irregularidades que hemos evidenciado a través de auditorías. Jimena, es que se genera, se cuantifica este monto, casi 9 millones bolivianos, de daño económico al Estado por el manejo de los medios del Estado. Usted nombró, por favor, a Diego Ayo. ¿Qué dice el informe sobre Diego Ayo? A ver, vamos a ser muy claros en el tema. Lo que hemos hecho, Jimena, y me gustaría dejar claro, es que se está investigando, se han investigado, se han tenido las auditorías contra los gerentes, jefes responsables de los medios del Estado y lo que corresponde con funcionarios públicos que tienen que cumplir la norma, quienes firman, quienes tienen esa responsabilidad, tenemos responsabilidades y obligaciones como funcionarios públicos. ¿Él funcionó como funcionario público? ¿Él tuvo algún cargo o hizo consultoría? Eso es lo que le voy a explicar ahora. Se tiene una contratación discrecional e irregular de profesionales. ¿Qué pasa? Al señor Diego Ayo se le realiza una consultoría individual de línea como productor. El contrato de marzo a noviembre de 2020 ha sido resuelto por insistencia. Se ha cancelado un monto de 78 mil. ¿Quién firma el contrato? El señor Andrés Rojas Luna. Ahí está la responsabilidad. ¿Quién ejercía como gerente general de Bolivia TV? ¿Cuáles son las irregularidades en esta contratación, en esta consultoría? No se cuenta con la experiencia específica de dos años realizando producción, que es lo que dicen ustedes. No presenta la documentación para la formalización del contrato y se evidencia que no se registra asistencia 110 días, de junio a noviembre. Esas son las irregularidades en este caso. Y lo hemos dicho, hasta la fecha no se ha presentado la documentación para la formalización, que esto se lo hace al inicio. Sin embargo, hasta el momento no lo han hecho incluso. Se ha convocado a las personas que se han visto en estas contrataciones irregulares, observadas, que se han evidenciado a través de las auditorías. ¿Y qué corresponde, por favor? ¿Un proceso? ¿Cómo se avanza con esto? ¿Ese dinero debe estar recuperado por el Estado? Bueno, lo que hemos visto, Jimena, es algunos tipos penales identificados. Hemos visto las contribuciones y ventajas elegidas por servidores, con la economía económica, un cumplimiento de deberes, omisión de denuncia. Esto tiene que seguir su proceso, que implica la formalización de una denuncia penal en el Ministerio Público, y ahí va a sumarse, adherirse a los gerentes actuales, directores de los medios del Estado, para que vaya a la investigación. En otra instancia, los procesos administrativos, coactivos, tiene su proceso. Nosotros lo que hemos hecho en esta primera instancia es la presentación de estas denuncias a partir de auditorías e investigación que se ha realizado, revisión de documentación, que nos ha gustado mucho encontrar, haciendo el bono y poder establecer estas denuncias y irregularidades con el manejo de los medios de comunicación. ¿Se ha cuantificado el daño, tanto por afectación de cobertura como por este tipo de contratos? Sí, el daño económico tiene que ver, es el total, Jiménez, que le dice, de 8.9 millones de bolivianos. ¿8.9 millones de bolivianos? ¿Perdón? ¿Esa es la cifra que me dio? Sí, 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 esa es la cifra. Le voy a dar la cifra exacta, si me permite, unos minutos. ¿Perdón? Estamos hablando de 8.965.988, es el daño por la suspensión forzada de emisión, por haber atentado contra el derecho a la información a las reputidoras de los equipos, el manejo discrecional del personal, el desinterlamiento, desinteracción forzada a las radios de los pueblos originarios, se hace una suma total de 8.965.988 bolivianos. Pero también hemos hecho una cuantificación de las personas que se han visto afectadas. En el caso de las RPOs, por el radio, de acuerdo a datos de Biles, son más de 3 millones de personas que accedían a las radios de los pueblos originarios con nuestras 81 RPOs, que se han visto afectadas en su derecho humano, en su derecho a la información. Bueno, quiero mostrar... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.